ya hicimos la andal maestro perfecto, pero por favor te lo pido llorando acá le tenemos, este es directa y marcha atrás maestrito verdad? directa y marcha atrás el intermitente que ley esta bonito mira la primera tu lo habías echado a andal maestro ahora en la mañana? miren suena rico ah y ahí marca la primera marcha detroit a ver pero yo quiero ver lo que sale en el quiero ver lo que sale en la mantallita ahí la uno neutro reproceso hoja perfecto está perfecto que más? esas son las luces? cuáles luces? luego hay intermitente este este no tiene luces este es intermitente este no? ahi esta al otro lado perfecto adelante igual un momento intermitente de un lado intermitente del otro se lo puede poner el otro por favor perfecto ah las luces de arriba son maestros a ver donde las luces tienen luces arriba ahi esta aquí no lo que quieres no yo